Una mujer del este de Kansas fue sentenciada a cuatro meses en prisión federal luego que se descubriera que malversó más de 500 mil dólares del banco donde trabajaba. Además un juez federal en Kansas City, Kansas también sentenció a Ashley Blacketer de 29 años de edad a cuatro meses de confinamiento en casa bajo control electrónico después de su liberación en prisión. Ella también deberá pagar los fondos robados. Ella admitió que durante un periodo de seis años mientras trabajaba en el Exchange National Bank and Trash en Leeward, encubrió el crimen falsificando un libro de contabilidad que mostraba la cantidad de efectivo que había en la bóveda del banco. Las autoridades comentaron que el desfalco fue descubierto durante una auditoría después de que ella renunciara al banco para irse a otro trabajo.